Ya no llores, corazón, no seas cobarde Ay, que no ves lo que me haces padecer Ya no llores, corazón, que ya es muy tarde Pues a los dos nos tocó la de perder Yo me muero, tú me pierdes para siempre Y tú te quedas en el mundo a navegar Ten cuidado, pisa bien y no resbales Más no seas tonta, no te dejes engañar Ahora quieres con el llanto regresarme De aquel camino que tú misma me enseñaste En mi vaso, tú pusiste ese veneno Aquel veneno que para mí preparaste En mi niño yo te dejo mi retrato En el tienes el cariño que te di Cuando crezca le platicas de su padre Más no le digas que me traicionaste a mí En mi tumba, por la cruz que yo te diga Y que sea negra, no la quiero de color Porque negra, todo el tiempo fue mi suerte Mujer traidora, ay te dejo mi perdón Me piden mis amigos que te olviden No olvides, que el mundo no termina Si no estás aquí Pero que puedo hacer si solo vives Clavada en los recuerdos sin poder salir Si no estás junto a mí, lo sé No lo soportaré, aprendí a quererte bien Tatuada estás en mi alma y en la piel Como olvidarte, si estás presente en mi en cada detalle Pues todo te entregué Mi libertad se fue también Pues vivo preso de este gran amor Como olvidarte Sin ti la vida es para mí un desastre Te amo como a nadie Y no podré olvidarte Y no podré olvidarte Aunque lo intente No podré quitar Toda mi soledad Me piden mis amigos que te olviden Que el mundo no termina si no estás aquí Pero que puedo hacer si solo vives Clavada en los recuerdos sin poder salir Si no estás junto a mí, lo sé No lo soportaré, aprendí a quererte bien Tatuada estás en mi alma y en la piel Como olvidarte Como olvidarte Si estás presente en mi en cada detalle Pues todo te entregué Mi libertad se fue también Pues vivo preso de este gran amor Como olvidarte Sin ti la vida es para mí un desastre Te amo como a nadie Y no podré olvidarte Aunque lo intente Aunque lo intente Lo podré quitar Toda mi soledad Como olvidarte Esa novia mía Esa novia mía Va a ser mi tormento De noche y de día No sé lo que siento Cara tan bonita Cara tan bonita Va a ser mi tormento Novia mía, novia mía Cascabel de plapa y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena Lo que te voy a querer Por llevarte a los alpares Camparé con alegría Yo sin ti no quiero nada Novia mía, novia mía Novia mía, novia mía Cascabel de plapa y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena Lo que te voy a querer Por llevarte a los alpares Camparé con alegría Yo sin ti no quiero nada Novia mía, novia mía Música Un desengaño no es morir, sabrás, porque mi vida es toda tuya Estoy consciente la verdad de tu franqueza al explicar que llegué tarde a tu amor La vida es corta y al final sabrás que si te quieren ya ganaste Música Si tu cariño se acabó estoy tranquilo corazón Música Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rencores Música Porque mi vida es toda tuya Música Música La vida es corta y al final sabrás Música Que si te quieren ya ganaste Música Al fin que nunca comenzó Música Ya de mi parte no hay rencores Música Porque mi vida es toda tuya Música Estoy consciente de lo que haces Música Pero mi vida es toda tuya Música La vida es corta y al final sabrás Música Que si te quieren ya ganaste Música Si tu cariño se acabó Si tu cariño se acabó estoy tranquilo corazón Música Al fin que nunca comenzó Música Un desengaño no es morir Música 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 Esto no es vida Esto no es vida Música Y a mi amor se me fue Música Es un martirio Música En mi soledad Música Siento que la vida Se me esta acabando Me estoy muriendo Poco a poco Música 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 Diosito santo Música No me dejes morir Música Hazme el milagro Música Que te voy a pedir Música Dame licencia De volver a mirarla, estrecharla en mis brazos y besar su frente por última vez Diosito santo, no me dejes morir Hazme el milagro que te voy a pedir Dame licencia de volver a mirarla, estrecharla en mis brazos y besar su frente por última vez Cuando las horas pasan lentas Hay un momento de agonía Yo me pregunto noche y día Que es el amor, que es el amor Amor es ir tras de una boca, besarle irremediablemente Amor es una cosa loca, que da la vida y que da la muerte Llevando un cargamento de tristeza Yo busco un puerto donde descansar Contando las estrellas en el cielo y las arenas a la orilla del mar Y le pregunto yo a la noche Porque me da tanto dolor Y me contesta si es la vida Es el amor, es el amor Llevando un cargamento de tristeza Yo busco un cargamento de tristeza Yo busco un puerto donde descansar Contando las estrellas en el mar Contando las estrellas en el cielo y las arenas a la orilla del mar Y le pregunto yo a la noche Y le pregunto yo a la noche Porque me da tanto dolor Y me contesta si es la vida Es el amor, es el amor Es el amor, es el amor Tú pensaste, a día Y empecé, a día Y empecé Y empecé O�만 Y el amor Es el amor Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Si toda la noche las paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Si toda la noche las paso, suspirando por tu amor Las flores de mi jardín, con el sol se decoloran Y los ojos de mi prieta, lloran por el bien que adoran Las flores de mi jardín, con el sol se decoloran Y los ojos de mi prieta, lloran por el bien que adoran Más te quisiera, más te amo yo Si toda la noche las paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Cada vez que siento penas Voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas, si han visto a mi amor pasar Cada vez que siento penas, voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas, si han visto a mi amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Si toda la noche las paso, suspirando por tu amor Traigo una pena clavada, como puñalada en mi pensamiento Como cascajada que se hace el lamento Como si llorando se riera de mí Es la pena pesada que siento Reprocharme el haber sido así Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Y si acaso quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trato de vino Único camino que me dio tu amor En mi camino Mi pecado y mi culpa será Y un jiquero se murió primero Que lo comprendiera Se secó la fuente que nunca debiera Una madre selva también se secó Tu cariño como ave alborera Sin pensarlo también me dejó Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Y si acaso quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Te hallarás frente a un trato de vino Único camino que me dio tu amor Y si acaso quisieras volver Cuando a mi vida tú al fin llegaste Cuando a tu amor a mí me entregaste Yo nunca había sido tan feliz Y como un tonto te di mi amor No imaginé que fueras tan cruel Heriste a mi fiel corazón Y destrozaste todo mi ser Sin tu amor No quiero vivir la vida Y si algún día se me olvida Que jugaste con mi amor Intentaré No volver a enamorarme Y si alguien llegara a amarme No le daré al corazón Yo te adoraba sin comprender Que con mi amor estabas jugando De mi sentirte estabas burlando Sabías que nunca se iba a tener Y como un tonto te di mi amor No imaginé que fueras tan cruel Heriste a mi fiel corazón Y destrozaste todo mi ser Por tu amor Por tu amor estoy sufriendo esta pena Para mi es una condena Vivir sin tener tu amor Cuando estés en los brazos de otro hombre Te acordarás de mi nombre Y lo que fue entre los dos 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 Te llegué a querer mucho En sospechadamente Ni yo mismo me explico Tan mudo de adorar Cuanta desesperanza Que vacío tan profundo Repicar de campanas En mis noches mortales Y queriéndote tanto Te me vas de repente Te me vas sin que pueda Tus besos alcanzan Cuanta desesperanza Que vacío tan profundo Repicar de campanas En mis noches mortales Por todo el desconsuelo Bañado por el llanto Parece que mi alma Se ha venido a congelar Cuanta desesperanza Que vacío tan profundo Repicar de campanas En mis noches mortales Por todo el desconsuelo Amén. 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 Estoy enamorado de tus lindos ojitos Y me quedé encantado al verlos tan bonitos Al verlos me fascinan a todo mi corazón Porque cuando me miran me llenan de ilusión Esos ojitos tan lindos yo los voy a perseguir Me tienen muy afligido Me tienen muy afligido Y no me dejan vivir A donde quiera que vas Yo siempre te estoy mirando Cada mirada que das Sigue mi amor aumentando Al verlos me fascinan a todo mi corazón Porque cuando me miran me llenan de ilusión Esos ojitos tan lindos yo los voy a perseguir Me tienen muy afligido Me tienen muy afligido Y no me dejan vivir Y no me dejan vivir Con mi dolor Causando penas Voy rodando por allí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran Todos me miran Con desprecio y con rencor Mi corazón Está cansado Fui cansado de sufrir Por esas cosas que escucharon repetir A esas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprendan Que me comprendan Y me quite de sufrir Urge Que me despierten Con un beso enamorado Que me devuelvan El amor que mi alma ha dado Porque también Tengo derecho de vivir Música 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 Urge Una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprendan Y me quite de sufrir Urge, que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han mandado Porque también tengo derecho de vivir Usted es la culpable de todas mis angustias Y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiero, esclavo de sus ojos Juguete de su amor Juegue con mis penas y con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata y me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo Por vencer el miedo De besarla a usted No juegue con mis penas y con mis sentimientos Es lo único que tengo Es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza Comprenda de una vez Usted me desesperanza, mi única esperanza Me mata y me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarla a usted Y hasta la vida diera Y hasta la vida diera Y ahora Y ahora ¿Cómo le hago pa' olvidarte? ¿Cómo le hago pa' arrancarte? Nada más así de mí Te metiste ya en la sangre Ya respiro de tu aliento Nada más yo pienso en ti Y ahora, ¿cómo le hago pa' dejarte? ¿Cómo le hago pa' borrarte de mi mente y corazón? ¿Cómo le hago pa' arrancarte de mi pecho? Pa' sacarte de mis venas, pa' olvidarme ya de ti Te entregaste a mis caricias, de tu amor bebí las mieles Te adueñaste de mi ser Conocimos otro mundo, del amor lo más profundo Descubrimos otro sol Y ahora, ¿cómo le hago pa' dejarte? ¿Cómo le hago pa' borrarte de mi mente y corazón? ¿Cómo le hago pa' arrancarte de mi pecho? Pa' sacarte de mis venas, pa' olvidarme ya de ti Te entregaste a mis caricias, de tu amor bebí las mieles Te adueñaste de mi ser Conocimos otro mundo, del amor lo más profundo Descubrimos otro sol Y ahora, ¿cómo le hago pa' dejarte? ¿Cómo le hago pa' borrarte de mi mente y corazón? ¿Cómo le hago pa' arrancarte de mi pecho? Pa' sacarte de mis venas, pa' olvidarme ya de ti Y ahora, ¿cómo le hago pa' olvidarte? Pensar que todo tengo y nada puedo Yo pene, la vida me da flores Y el sol me da su luz Pensar que todo tengo y nada puedo Yo pene, yo pene, porque lo tengo todo Pero me palpas tú Vive vida, si tú sufres por mi amor Si una duda llega a tu alma a atormentar Recuerda que como a nadie yo te quiero Y tú vivirás en mi corazón una invernidad Tú bien sabes que los años pasará Pero nunca que yo te olvide lograrás Pues tuyo será mi amor eternamente Y para los dos la felicidad Tendrá que brillar Y tú vivirás en mi corazón una invernidad No te dejaré, no te dejaré No sigas llorando Deja de llorar, deja de llorar No estés suspirando Como hombre que soy Como hombre que soy Me estoy aguantando Me estoy aguantando Porque si me voy Porque si me voy Ya estoy regresando Adiós amor Adiós amor No te dejaré, no te dejaré No sigas llorando No sigas llorando Como hombre que soy Como hombre que soy Me estoy aguantando Me estoy aguantando Porque si me voy Porque si me voy Porque si me voy Ya estoy regresando Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor No te dejaré, no te dejaré No sigas llorando No sigas llorando No sigas llorando Traigo un amor Traigo un amor en mi mente Que no me puedo quitar Como se fue de repente Su amor no pude lograr Ojalá y que un día lo encuentre Muy caro lo va a pagar Le pregunté Le pregunté pa' dónde iba Nada me quiso decir Como era la consentida Yo no me quería rendir Me refugié en la bebida Borracho quería morir Llorando y tomando Me paso las horas Me paso las noches En puro licor Dejaré este vicio Que me está matando Verás con el tiempo Borraré su amor Tan linda como las flores ¿Quién nos iba a enamorar? A tiempo vi mis errores Y ya no volví a tomar Con otros nuevos amores Al fin la pude olvidar Llorando y tomando Me paso las horas Me paso las noches En puro licor Dejaré este vicio Que me está matando Verás con el tiempo Borraré su amor No hay que me da No hay que dejar Todo lo que me desvía Sé que está matando No hay que dejar No hay que dejar En puro licor Ya va llegando diciembre sus posadas Se va acercando ya también la navidad El año nuevo me traerá nuevas tristezas Y con tu ausencia lloraré mi soledad Si tú te encuentras brindando de alegría Algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de otras caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida ni regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando está ¡Gracias! Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida ni regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando está Y si el destino no te da felicidad Quiero confesarme Estoy casado con una mujer buena y no soy feliz Estoy enamorado De otra que no sabe que mi cariño le pertenece a ella Por la ley de Dios Padre Me casa en tu iglesia Con el divorcio no remedio nada Pues yo creo en Dios Yo le pertenezco Pero no la quiero Ya este pecado Ya está castigado Y dale su perdón Padre Quiero confesarme Estoy casado con una mujer buena y no soy feliz Estoy enamorado de otra que no sabe de qué mi cariño le pertenece a ella por la ley de Dios Padre, me casé en tu iglesia Con el divorcio no remedio nada, pues yo creo en Dios Yo le pertenezco, pero no la quiero Ya este pecado ya está castigado y dale su perdón Ya este pecado ya está castigado y dale su perdón ¡Gracias!